Porque escribí casi, casi la palmé, si no hubiera escrito estaría más vivo y más sano ahora, de eso no me cabe la menor duda. Escritor y poeta chileno, ganador del premio Herralde de novela con los detectives salvajes. Hablamos de Roberto Bolaño, que hoy tendría 61 años, pero que nos dejó hace 11, imprescindible. Él es un mito ya, es una figura por la vida dramática, su muerte tan temprana, esos últimos años de agonía, escribiendo prácticamente con un pie en la tumba. Con declaraciones del propio Bolaño y también de Mario Vargas Llosa o Jorge Herralde, entre otros, nuestro imprescindible de esta noche, recorre la figura del fundador del movimiento poético mexicano denominado Infrarrealismo. Yo como poeta no soy nada lírico, soy totalmente prosaico, cotidiano. Un viaje por la Cataluña a la que emigró cuando tenía 24 años, con aportaciones de quienes lo conocieron en Barcelona, Girona o Blanes, donde se estableció con su mujer. Los libros de Bolaño para mí están escritos por necesidad. Una, la de comer, para el escritor, y otra la de que da la sensación de que no sabía hacer otra cosa, de que no podía hacer otra cosa que contar lo que contó. Influenciado por Borges o Julio Cortázar, un hombre que siempre deseó llevar una vida de poeta. Y siempre ha admirado las vidas de los poetas, esas vidas tan desmesuradas, tan arriesgadas. Autor de novelas, ensayos, poesías, cuentos, discursos literarios, un artista cuya muerte temprana, unida a su modo de vivir la escritura, lo convirtió en un mito, Roberto Bolaño. Autor de novelas, ensayos, poesías, cuentos, discursos literarios, un artista cuya muerte temprana, un artista cuya muerte temprana, un artista cuya muerte temprana, un artista cuya muerte temprana. Otor de novelas, ensayos, cuentos, discursos literarios, un artista cuya muerte temprana, un artista cuya muerte temprana. Había pesimistas que decían que ya la literatura en lengua española había cumplido una especie de etapa, que había pasado a vivir un ocaso y que ya no interesaba fuera del ámbito de la propia lengua. Desde luego que ha contribuido mucho el mito, porque él es un mito ya, es una figura por la vida dramática, su muerte tan temprana, esos últimos años de agonía, escribiendo prácticamente con un pie en la tumba. Todo eso ha creado un mito. Pero el mito ha servido en este caso para potenciar el reconocimiento de una obra donde había originalidad, donde había calidad. Así que muchos escritores ensimismados en su obra, en sus premios, pues Roberto jamás hablaba de esto y hablaba de otro. Es decir, que tenía infinidad de intereses, tenía un gran sentido del humor. Roberto podía ser extraordinariamente cariñoso, adoraba a los niños, especialmente a sus hijos, un enamorado de las mujeres, un celebrador de la vida. Y la gente tenía idea esta de, este es un tío raro, con un abrigo largo, sus gafitas, ¿no? La figura, la figura humana de Roberto, claro, no despertaba un interés de, hostia que dio. Bajo su apariencia modesta, tenía unas firmes convicciones que manifestaba en sus textos. Y los textos avanzaban resueltamente. Él avanzaba de un modo más cauto en la conversación, se entregaba menos. Te podrá gustar o no, pero pocos escritores tienen mundo propio, tienen un universo propio, con reglas propias, que en cualquier cosa que pase en su mundo, pasa a su manera. Y siempre me acordaré de él, porque en el invierno llevaba un abrigo, que aquel abrigo no se lo quitaba, porque se ve que era muy friolero. Y le decía, Roberto, pero hijo, quítate el abrigo. No, Conchita, que tengo frío. Y siempre llevaba con la solapa para arriba. Los que lo conocieron, conocieron a un bolaño, que no es el bolaño hoy día público, la figura esta internacional, creada por los críticos, por los lectores y por toda la leyenda tejida en su entorno. Uno puede entender que a veces digan, no, no es eso, no era así, se equivocan. Bueno, se equivocan y no se equivocan. Una figura es algo que producen no solo los hechos vividos por la persona, sino también las imágenes, las fantasías que los libros que esa persona escribió generan en sus lectores y en sus críticos y en la posteridad. 2666 era el sueño de todo editor. Por una parte, unas críticas fantásticas, pero por otra, había vendido 100.000 ejemplares en Estados Unidos de una obra tan literaria, pero con tal fuerza como 2666. Y un poco el resumen de la crítica es que desde 100 años de soledad no había aparecido en el ámbito de la literary fiction una obra con este impacto. Yo he conocido gente en Nueva York, por ejemplo, jóvenes escritores que pagaron 50 dólares para poder leer 2666 en las pruebas de imprenta, precipitándose para leerlo antes de que saliera a la venta. O sea, ya es algo casi de fetichismo. El 28 de abril de 1953 nace Roberto Bolaño en Santiago de Chile. Es hijo de León Bolaño, transportista y exboxeador, y de Victoria Ábalos, profesora de matemáticas. Un año después, su hermana Salomé se sumará a la familia. Su madre, de la que hereda el hábito de la lectura, contaba que Roberto aprendió a leer él solo a los tres años y que a los siete había escrito la historia de unas gallinas que ante el asombro de otros animales se enamoraban de un pato. Durante la infancia, un médico le prescribe dejar de leer por una temporada debido a su adicción enfermiza. En 1968, la familia se traslada a México DF. Allí Roberto pasa su adolescencia, principalmente entre los libros de la biblioteca pública y entre los volúmenes de diversas librerías que visita asiduamente. Calle Gea, no tiene ninguna dificultad de adaptación al nuevo entorno y comienza su búsqueda fundamental. Quiere llevar una vida de poeta, sin plantearse el futuro que esta elección le va a deparar. Una apuesta a ciegas. Él se incorporó en México a un grupo, o lo fundó realmente, que era el de los escritores infrarrealistas, que muchos años después aparecerían en la novela Los detectives salvajes como los visceral realistas. Los infrarrealistas eran, digámoslo así, autores punk, muy rebeldes, muy radicales, iban a actos culturales a reventarlos. Recuerdo una lectura de Octavio Paz, en la que ellos llegaron, quizá pasados de copas, y empezaron a gritar, Octavio Paz es un idiota, no sé qué, y los tuvieron que sacar para que prosiguiera la lectura. Hacían este tipo de happenings, de provocaciones, hicieron una revista literaria. México era entonces un lugar muy importante desde el punto de vista del cruce de referencias culturales. Yo empecé escribiendo poesía. Al menos cuando empecé a escribir en serio, cuando la puesta era a vida o muerte, que es una forma un poco exagerada de decirlo, pero bueno, se parece, lo que escribía era poesía, y leí muchísima poesía. Y siempre he admirado las vidas de los poetas. Esas vidas tan desmesuradas, tan arriesgadas. Y en ese sentido, tal vez, solo tal vez, ese amor mío por la poesía y por los poetas se refleja de alguna manera en algunos de mis libros. Yo no creo que en todos. Yo creo que soy, además, yo como poeta no soy nada lírico. Soy totalmente prosaico, cotidiano. Mi poeta favorito es Nicanor Parra. Nicanor Parra ya lo dice, que él no habla de crepúsculos ni de damas recortadas sobre el horizonte, sino de comidas y luego de ataúdes. Y ataúdes y ataúdes lo repite. Nicanor Parra. Nicanor Parra. Nicanor Parra. Nicanor Parra. El oficio de escribir es un oficio poblado de canallas, eso más o menos todo el mundo lo intuye, pero es que además está poblado de tontos que no se dan cuenta de la fragilidad inmensa, de lo efímero que es. Es decir, yo puedo estar con 20 escritores de mi generación y todos están convencidos de que son buenísimos y de que van a perdurar. Cuando él escribía críticas era muy parricida. Criticaba mucho a las generaciones anteriores. Lo que es siempre sano, la única manera como los hijos se liberan y alcanzan su propia personalidad es matando a los padres. O sea que eso puede ser un rito que él cumplió a cabalidad. Y al mismo tiempo no se puede decir que no fuera generoso porque había escritores de las generaciones anteriores con los que era muy entusiasta. Por ejemplo, Borges. Tiene cosas muy brillantes sobre Borges, sobre Cortázar también. Era una persona muy formada en cuanto a lecturas y además que tenía el atractivo de tener un bagaje de vida muy interesante porque había venido a México antes del golpe de estado en Chile pero regresó a Chile durante el golpe de estado. Justo cuando Pinochet dio su golpe de estado me presenté como voluntario para luchar contra los fascistas. Nunca supe por qué me detuvieron. Yo iba en autobús de Los Ángeles a Concepción. Me bajaron. Me vinieron a buscar en un vehículo especial con dos armarios. Dos tíos gigantescos. En mi vida había visto carabineros más grandes que esos. Luego me llevaron a la comisaría. Estuve ocho días preso. El primer día fue muy duro porque pensé que me iban a matar y tuve mucha suerte. Me sacaron de la cárcel dos policías que habían sido compañeros míos en el liceo a los quince años. Hasta ese momento pensaba quedarme a vivir en Chile pero cuando me soltaron dije yo me marcho. Roberto, por su parte, en México descubrió el amor, descubrió la literatura, se hizo escritor, entró en los talleres literarios, comenzó a publicar. Alguna vez le pregunté a Roberto por qué no había regresado a México. Varias veces lo invitaron a que volviera y él contestaba que no quería ir porque estaba seguro de que si volvía se iba a morir en México. Una respuesta por supuesto muy literaria. Yo más bien creo que lo que él no quería era alterar ese México fantasmagórico que él había construido maravillosamente en su literatura y que obviamente no se correspondía con la realidad. En un momento dado, Barcelona reemplazó a París para los escritores latinoamericanos. Había que ir a Barcelona como las generaciones anteriores tenían que ir a París porque era la manera de hacerse escritor. En Barcelona estaban las editoriales donde uno quería ser publicado. En Barcelona estaban o pasaban por allí los escritores con los que uno quería acodearse. Barcelona era una ciudad muy hospitalaria para los escritores venidos de América Latina. Allí después de casi 40 años de incomunicación se restableció otra vez la comunicación entre hispanoamericanos y españoles. Tras la separación de sus padres Roberto en 1977 viaja a Barcelona como inmigrante económico. Llega para cuidar a su madre enferma. vive como puede en un cuchitril alquilado en la calle Tallers y cuenta con la ayuda de algún amigo. Para Antonio García Porta me han conmovido tus regalos son útiles y contienen vitaminas sobres para mandar cartas papel para escribir la agenda del vino que Ana envió para mí ocasionalmente queso yogur pan dulce aquellas mañanas de primavera en que llegabas a despertarme y yo estaba tan mal manzanas naranjas a veces una cajetilla de galoá que lujo bolígrafo fdick buenas noticias escribo esto para darte las gracias Alberto tiene sus manos y su cerebro para trabajar y vivir. Continúa para él otro periplo, el de los empleos de supervivencia. Vende bisutería, ejerce de lavaplatos, basurero, descargador de barcos, vendimiador en Francia. Son las ocupaciones laborales típicas de los inmigrantes de entonces. Al mismo tiempo escribe como un loco. En Girona intenta montar un editorial de poesía, porque nunca deja de considerarse a sí mismo poeta. Se presenta como escritor ante Carolina López, trabajadora social. Él acaba de dejar el puesto de vigilante nocturno en el Camping Estrella de Mar, en Casteldefels, y la invita a compartir su vida espartana. Mientras, Roberto lo anota todo en sus libretas, escribe y escribe. Hoy he comido tal plato, he leído este libro, hoy he conocido a Carolina. La madre de Roberto monta una tienda en Blanes, en la Costa Brava, y Carolina y Roberto se trasladan. En el pequeño establecimiento, Roberto puede plantar la mesa plegable portátil y seguir vendiendo bisutería y artesanía en la temporada de estío. Carolina encuentra trabajo en el pueblo y se quedan definitivamente en Blanes. El negocio da lo justo para comer, reponer la bisutería y, en el mejor de los casos, ahorrar para pasar el invierno. La joven pareja vive en el almacén, en la parte de atrás del local, al calor de un exiguo fogón, aunque el verano invita a hacer la vida en la calle. Una maravillosa impotencia. Los primeros amigos que tuve en Blanes eran casi todos drogadictos. Esto suena fuerte, pero es verdad. Hoy, la mayoría están muertos. Algunos murieron de sobredosis, otros de sida. Cuando yo los conocí, eran muchachos jóvenes y guapos. Ellos me dieron la bienvenida, digamos, la bienvenida oficial al pueblo. Y luego me la dieron sus madres y sus padres, que llegaron a Blanes buscando un futuro para sus hijos. Fue una época para nosotros muy mala que era cuando había tanta droga. Y todos los que teníamos en el bar, todos no, pero casi todos. El 90% consumía droga. Por eso nos tuvimos que marchar. Pero él con ellos no... Pero hablaba. Hablaba y dialogaba, que era muy poco diálogo. Pero entraba, Conchita, hola, ¿qué? ¿Cómo estás? Bien. Roberto, ¿qué quieres hoy? No, hoy no quiero nada. Y digo, uy, qué malamente que estás de dinero. Bueno, si me pones un café con leche, ya te lo pagaré después. Va, ya te pongo un café con leche. Que es la única cosa que tomaba él. A lo menos en mi casa, de alcohol, nunca. No contaba trabajo en ningún lado. No había trabajo en nada. Trabajo no había ninguno. Esto sí que no. Una cuestión que iban malamente de dinero. Carolina y Roberto tienen en 1990 a su primer hijo, Lautaro. Comparten el sueldo que ella gana como funcionaria en el ayuntamiento. En 1992, se empieza a manifestar la enfermedad hepática que cercaría la salud de Roberto. En invierno, algunos pueblos de la costa brava parecen pueblos fantasmas. Sobre todo algunos barrios, los dedicados al turismo, entran en un letargo que los asemeja a esas ciudades de los sueños o de las pesadillas. Mientras, el escritor colecciona rechazos de editoriales. Rechazos de Anagrama, Grisjalvo, Planeta, con toda seguridad también de Alfaguara, Mondadori, Unno de Mushnik, Seibarral, Destino, todas las editoriales, todos los lectores. Escribiendo con mi hijo en las rodillas. Escribiendo hasta que cae la noche con un estruendo de los mil demonios. Los demonios que han de llevarme al infierno. Pero escribiendo. Roberto envía sus narraciones a concursos literarios. Ni siquiera puede presentarse a todos los certámenes. ¿Cómo reunir el dinero suficiente para enviar siete copias de una novela? Había que verlo trabajar para saber que estaba absolutamente seguro de lo que estaba haciendo. No necesitaba un premio, no necesitaba publicar. Él escribía, escribía, escribía. Y él veía los pequeños premios municipales y enviaba sus cuentos y a veces ganaba, a veces no. Yo participé en un concurso hace muchísimos años y obtuve una tercera mención. Se publicó el libro con el ganador y las menciones. Todos eran escritores desconocidos. Menos la primera mención, que no el ganador. La primera mención era de Antonio Di Benedetto. Y a mí eso me dejó tocadísimo. ¿Cómo es posible que Antonio Di Benedetto, un grandísimo escritor, traducido casi a todas las lenguas, esté tan mal como para mandar un premio a un concurso de provincia? Y el cuento surge de eso, de los motivos que podían impulsar a un crack de primera división a jugar en campos de tierra pelada de cuarta regional preferente. Los libros de Bolaño, para mí, están escritos por necesidad. Una, la de comer, para el escritor. Y otra, la de que da la sensación de que no sabía hacer otra cosa, de que no podía hacer otra cosa que contar lo que contó. Siempre pienso que si escritores como estos no escriben, imagínate la cantidad de cosas que se les ha quedado dentro. Como uno camina incómodo, con tanto mundo en potencia sin sacar, ¿no? Un día recibimos un sobre con un manuscrito, la literatura nazi en América, que lo presentaba a nuestro premio de novela. Entonces, lo leí, me gustó mucho, pero no dio tiempo a las primeras deliberaciones del jurado, porque casi inmediatamente recibimos una carta suya, diciéndolo que lo había contratado en otra editorial. Cosa que me sorprendió un poco, me enojó un poco también, pero a pesar de ello, pues le escribí una nota diciéndole que si pasaba por Barcelona, tendría mucho gusto en hablar con él. Llegan a todas las editoriales muchos libros que suelen llamarse en el lenguaje profesional espontáneos, y este era uno de ellos. Por entonces, durante 15 años, el director general de la editorial, Mario Lacruz, creía que se trataba de un ensayo. Yo lo miré, y leyéndolo, comprendí que era una broma literaria y una obra narrativa, cosa que le dije a él. La mayor alegría profesional llega para Roberto en 1996, con la publicación en una editorial grande. Es tal el sentimiento de incredulidad ante la carta de aceptación que llama dos veces a Seix Barral. ¿De verdad es que sí? A partir de entonces, la espiral de creatividad y fiesta es continua, y se producen los primeros encuentros de Roberto con diversos escritores coetáneos. Como era un libro muy insólito, de un autor no conocido, aunque había publicado cosas, lo hice incluso informar por lectores de confianza, que a todos les gustó mucho, siendo un libro insólito. Y entonces contratamos el libro con una expectativa modesta, pero con fe en él. Y claro, apenas empecé a leer, me di cuenta que era un fake, que era en realidad un libro de ficción, con un juego un poco borgiano, de inventar unos autores, inventar unos libros, comentarlos, y a través de los comentarios de esos libros inventados por él mismo, contar una historia, una historia que es una ficción, un libro muy inteligente, muy brillante, original, cargado de ideas, de ironía, de humor. Yo le dije que si no tenía compromiso con ellos o con nadie, pues me gustaría leer su próximo libro, y me dijo que no me preocupara, y en efecto los 15 días recibí Estrella Distante, que me pareció una auténtica obra maestra. Ante el requerimiento del editor, Roberto duda. No sabe qué llevarle. Decide finalmente desarrollar el último episodio de la literatura nazi en América. Él siente que esa historia necesita más aire. Así escribe Estrella Distante, en pocas semanas de trabajo enfebrecido. Luego me enteré que esta también había sido rehusada por otras editoriales, incluyendo la misma Seix Barral, y yo creo que estaba ya escrita. Estrella Distante ya fue contratado por esta editorial, porque erróneamente la percepción que tuvimos, debo reconocerlo, que era un libro más para el público chinano que para todo el público, a diferencia de la literatura nazi. En la obra de Bolaño hay un encuentro crítico con el mal, no una celebración del malditismo, sino un encuentro crítico con el mal. Por ejemplo, la novela Estrella Distante es la historia de un hombre extraordinariamente sofisticado, un piloto de aviación muy culto, que es un vanguardista, que escribe poemas con la cauda de su avión en el cielo, va escribiendo estos poemas efímeros. En ese sentido es una especie de Marcel Duchamp de la aeronáutica y al mismo tiempo es un represor. En esa novela muestra Bolaño que el alma más sofisticada puede coexistir con la mente más represiva, es decir, que la cultura no implica necesariamente el bien. También discutimos una vez por un título, que era Nocturno de Chile, que él quería titularlo Tormenta de Mierda, como para expresar su repulsión a todo lo que significó el pinochetismo y la represión y la tortura. Pero entonces yo pensé que este título podría alejar a cierto tipo de lectores un poco más timoratos. Durante el invierno pareciera que solo ellas tienen el valor suficiente para asomarse a las calles heladas. Las veo en los bares de Blanes o en la estación o sentadas a lo largo del paseo marítimo, solas o con sus hijos o con alguna amiga silenciosa y en sus manos siempre descubro un libro. Mi amigo Joan Planel, pastelero de Blanes, afirma que él nunca se enferma y que siempre está de buen humor. Lo dice mitad en serio, mitad en broma, pero lo cierto es que durante este invierno atroz es la única persona que conozco que ha permanecido inmune a la gripe. Mi amigo Joan Planel dice que el secreto está en no hacerse mala sangre y en leer mucho y trabajar mucho. Fue una relación que se fue mejorando con el tiempo, primero la visita, la compra, pagar y marchar. Y esta amistad, que fue una cosa, podríamos decir, un cliente, pequeño, pero un cliente, y empezó a descubrir más cosas. Solamente sabía que escribía, pero sin más. Él también prudentemente decía, no, estoy haciendo ver unas novelitas, pero en aquel momento publicaba poco. Todos tenemos la librería que nos merecemos, salvo los que no tienen ninguna. La mía es la San Jordi en Blanes. Una vez cada tres días voy a husmear allí y a veces cruzo unas palabras con mi librera. Hace ya 18 años, cuando se vino a vivir a Blanes, levantó su librería y parece feliz. Yo también estoy razonablemente feliz con mi librera. Tengo crédito y generalmente me consigue los libros que le encargo. Más no se puede pedir. Siempre estaba leyendo, siempre, a todas horas. Incluso me han explicado que una vez se lo encontraron en el cine, viendo la película y estaba viendo la película y estaba al lado del pasillo leyendo, ¿no? Y también recuerdo ahora a Narcís Serra, que tenía y aún tiene un videoclub y que era y supongo que aún es una de las personas con mayor sentido del humor del pueblo. Y también una persona buena, con quien pase tarde sentera hablando de trílers que solo él y yo habíamos visto. Él solía venir, no todos los días, pero tres o cuatro veces a la semana, sí. Solía tomar manzanilla con churros. Luego era una persona que se sentaba aquí, leía la prensa en general. Venía cuando ya casi todo el mundo había marchado para poder estar más tranquilo. Él venía como un cliente más, se interesaba por los juegos de estrategia, hablábamos sobre los juegos y tal. Pero a medida que fue viniendo, pues él comentó que era escritor y tal. Entonces yo recuerdo un buen día que le dije, pero a ver, escritor, pero tú estás en segunda B, ¿no? Y él decía, sí, sí, pero voy a jugar la Champions algún día. A veces cuando vemos a alguien que es famoso o que tiene un reconocimiento, nosotras sin querer nos comportamos de una manera diferente. En cambio, cuando es una persona como tú, que te puedes hasta discutir con él, pues tu naturalidad también te sale. Y él venía, creo yo, a tertuliar, a hablar con la gente de los videojuegos, de los juegos de mesa. Un poco él estaba aquí observando el movimiento y entrando en las conversaciones cuando quería o cuando le apetecía. Ahora ya lo tengo súper reconocido que lo hacía expresamente. Ahora ya no sé qué color era, porque si había el Aznar en la portada, pues me decía una cosa, entonces yo la revocaba. Si había el Jordi Pujol, ahora pienso, ostras, verdad, pues no me había notado que me lo hacía expresamente total. Con tal de polemizar, que le encantaba, pues, pero polemizar en el buen sentido de la palabra, o sea, nunca exaltándose ni absolutamente. Él podía defender cualquier opinión sin ningún tipo de problema. ¿Puede llegar a ser un autor absolutamente popular una literatura como la de Bolaño? No en lo inmediato, yo creo que es una literatura difícil. Es una literatura que tiene que crear a sus lectores, tiene que educar a sus lectores para ser verdaderamente popular. Ahora ha llegado a un público muy grande, pero es un público culto, es un público que tiene una experiencia de lectura difícil, creativa. Ojalá, ojalá dure y ojalá esa literatura que él escribió llegue a ser algún día popular realmente. Roberto es difícil, no es una literatura que se coma con facilidad. Y además tiene los tochos, yo le llamaba, estoy haciendo un tocho, cuando hacía los detectives. Ahora estoy haciendo los tocho más grandes que los detectives, de coño, pues eso no lo vas a vender nunca, la gente no. Pero era mi ingenuidad, ¿no? Tampoco conocía o no soy experto en los temas. Una novela en donde lo único que solo se sostiene por un argumento y por la forma lineal de contar un argumento, o no lineal, simplemente un argumento que se sostiene en una forma más o menos archiconocida. Pero no archiconocida en este siglo, sino en el XIX. Esa novela se acabó, se va a seguir haciendo ese tipo de novelas y se va a seguir haciendo durante muchísimos años. Después de la invención de Morel, no se puede escribir una novela así, en donde lo único, lo que aguanta la novela es el argumento, en donde no hay estructura, en donde no hay juego, en donde no hay cruce de voces. Los detectives salvajes, recuerdo muy bien que la trajo aquí a la editorial un viernes y la leí sábado y domingo sin poder parar. Y con esta convicción tan exaltante de estar leyendo una obra maestra, aún en papel, pero que los lectores podrán compartir estos entusiasmos. Le sugerí que se presentara a nuestro premio de novela y se lo otorgaron por unanimidad. Esto ya dio un salto cualitativo importante y luego, al cabo de unos meses, ganó el premio Romulo Gallegos, que es el premio de mayor prestigio en América Latina, que lo habían ganado García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Javi Márquez. Los detectives salvajes son investigadores de la vida, investigadores de la experiencia, que están buscando vivir de manera artística y que no necesariamente van a escribir una obra o van a pintar un cuadro. Simplemente ellos son artistas de la vida. Creo que en buena medida por eso los libros de Roberto Bolaño y en especial los detectives salvajes conecta también con los lectores jóvenes que están tratando de entender la vida como una obra de arte. Siempre hay casualidades. Un día Belano conoce a Lima y se hacen amigos. Ambos viven en México, Distrito Federal, y su amistad se cimenta, como suele ocurrir entre los jóvenes poetas, en el rechazo a ciertas normas, en la afinidad con ciertas lecturas. He dicho que son jóvenes. En realidad son muy jóvenes. Y también son, a su manera, vigorosos y creen en el poder lenitivo de la literatura. Ulises Lima era mi amigo Mario Santiago, que murió hace un año. Fue mi mejor amigo, mi mejor amigo de lejos. Y poeta mexicano, un ser extrañísimo. En realidad Mario Santiago parecía haber bajado de un ovni hace un par de días, ¿no? Y tenía cosas tan extrañas como meterse en la ducha y seguir leyendo. Entonces, se metía en la ducha y con la mano mantenía el libro, así. Y lo peor es que eran mis libros. Y yo siempre veía mis libros mojados y no sabía qué había ocurrido. Y yo decía, es que ha llovido en México, hasta que una vez lo sorprendí leyendo en la ducha. Y yo lo que tenía que haber hecho era ponerme de rodillas a rezar ante el milagro que había presenciado. A mí Los detectives salvajes me pareció una gran novela. Una novela ambiciosa, maravillosamente bien iniciada, sobre todo. Creo que esas primeras cien páginas de Los detectives salvajes, la descripción de ese mundo mexicano, bohemio, semirrufianesco, marginal. Está maravillosamente bien hecha. Luego la novela cambia bruscamente y se convierte en un juego, ¿no? En un juego también un poco borgiano. ¿Qué es esto? Dije. Un mexicano visto desde arriba, dije. ¿Y esto? Un mexicano fumando en pipa, dijo Lupe. ¿Y esto? Un mexicano en triciclo, dijo Lupe. Un niño mexicano en triciclo. ¿Y esto? Cinco mexicanos meando dentro de un orinal, dijo Lima. ¿Y esto? Un mexicano en bicicleta, dijo Lupe. O un mexicano en la cuerda floja, dijo Lima. ¿Y esto? Un mexicano pasando por un puente, dijo Lima. ¿Y esto? Un mexicano esquiando, dijo Lupe. ¿Y esto? Cuatro mexicanos velando un cadáver, dijo Velano. Cuando en 1998 gana el premio Herralde y el Rómulo Gallegos y tras dar el pregón en Blanes, Roberto adquiere cierta celebridad. Amplía relaciones literarias y surge la posibilidad de viajar y de dar conferencias. Pero es un hombre de rutinas. Y se debe a ellas a pesar del cambio vital. La entrega a su labor literaria no permite la intrusión de aduladores. Ha tardado mucho en llegar el reconocimiento, que ha sorprendido a Roberto, ya vivido y con bastantes miserias en el cuerpo. Tal vez, esto le salva de las malas influencias. Así que él persiste en sus hábitos de siempre. En mi casa no hay la más mínima comodidad. No tengo televisión y no tengo radio. Solo tengo un computador y un Wallman, pues cuando escribo escucho música. Yo no uso la calefacción. Paso los inviernos a pelo. Hay inviernos en los que estoy escribiendo y se me hielan las manos y lo que hago es irme de mi casa. Entonces parto adonde mi mujer para poner las manos al lado de la estufa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En 2001, la familia se completa con el nacimiento de Alexandra. La gente, a su alrededor, evidentemente, que había ya un premio, un primer premio. Por tanto, una proyección importante. Pero que la relación seguía siendo exactamente la misma. Él continuaba siendo y saludando a su gente. Su gente hablaba con él y yo cambio no le vi. Porque es que la cara siempre era la misma. Era exactamente el mismo Roberto. Con sus inquietudes y sus ganas de trabajar. Pero era un gran trabajador. Vemos que con lo poco tiempo que empezó, la carga literaria que ha hecho. Y, por ejemplo, a veces hablaba del personaje. Sí, porque ahora tengo que terminarla y tengo un personaje que no sé cómo... Yo dije, pues, ves a lo fácil, ¿los matas o los casas? Y el tío decía que yo era un personaje de su novela. Y el día, pues, que hacíamos un poco de broma, me amenazaba con que me iba a matar. No me provoques porque cuando llegué a casa te asesino brutalmente y te... Y entonces nunca sé si es cierto o no. Él decía eso y con otro chico que estaba aquí, que también que era... Que lo tenía como guardaespaldas, decía él, de un matón y tal, ¿no? Al otro chico. Entonces, yo no lo sé. Pero hay un personaje en... En 2666 que se llama Santi Catalán. Y, bueno, no sé. Podría ser. Santiago Catalán quedó tan impresionado que soltó a los perros un perdigonazo al aire. Las moscas se retiraron por un momento y pudo darse cuenta de que el cuerpo era el de una mujer. Recordó a sí mismo que por aquella zona ya se habían encontrado cuerpos de mujeres jóvenes asesinadas. Por unos segundos tuvo miedo de que los asesinos siguieran en el lugar y lamentó haber disparado. Escribir, por otra parte, no es lo más importante. Lo más importante es leer y yo no podría pasarme un año sin leer nada. Uno empieza comprando libros o robándolos y termina leyéndolos. Pero en mi caso ya es una obsesión. Compro libros y a veces ni siquiera los leo, los acaricio. Tengo muchos libros y algunos no los he leído y sé que no los voy a leer jamás. Pero de cuando en cuando los ojeo, pues me gusta tenerlos cerca. Fue el primer libro que compré en Europa. Se trata de la obra poética de Borges, editada por Alianza MC en el año 1972. Esa misma noche comencé a leerlo, hasta las ocho de la mañana, como si la lectura de esos versos fuera la única lectura posible para mí y la única lectura que me podía hacer reflexionar. Porque en la naturaleza de la poesía borgiana hay inteligencia y también valentía y desesperanza. Es decir, lo único que incita a la reflexión y que mantiene viva a una poesía. Lo que le gustaba a él son los wargames y entonces digamos que a través de un tablero son réplicas exactas de batallas. En el cual tú puedes llevar un bando u otro y en el cual influye la suerte porque puedes jugar con dados y tal. Yo creo que él tenía una ventaja que es que él era un gran inventor de historias. Me gustaba mucho la historia pero te podía montar un guión rápidamente de una batalla que igual no había pasado nunca. Y que luego decía, hostia Roberto, pero quieres decir que... Y bueno, te lo dejaba en el aire que no sabía si realmente era verdad o no era verdad. O sea, la inventiva que tenía supongo que le ayudaba en el tema de la estrategia. Y le gustaba, sí, le gustaba mucho. El tercer rey responde al interés de Roberto por los juegos de estrategia. Es capaz de estar metido en una partida 24 horas seguidas sin parar. Pasión que transmite en esta novela póstuma. La historia narra la llegada de un jugador alemán de wargames a un pueblo de la Costa Brava. Durante sus vacaciones escribe artículos sobre este fascinante mundo de jugadores y sobre literatura alemana, al tiempo en que entra en contacto con lugareños, con los que monta unas partidas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial. Otro argumento que Roberto domina. Creo que Bolaño es de los pocos escritores que lo póstumo podemos seguir disfrutándolo. Espero de lo que se pueda publicar, de sus papeles, espero que alimente el mundo que ya tenía montado. Creo que se puede alimentar porque los propios relatos, uno ve que los relatos sean antes o después de las grandes novelas, alimentan eso. Te definen personajes que luego van a aparecer, te los van como perfilando. La enfermedad no da tregua a Roberto. El escritor llegará a ingerir 20 pastillas al día. Él quiere vivir, escribir. Necesita un trasplante de hígado y finalmente toma la difícil decisión de someterse a esta operación de tan alto riesgo. Hasta entonces quedará en lista de espera para recibir un órgano. Seguro de que su tiempo se agota, su máxima preocupación es garantizar el futuro económico de sus hijos y acomete su última gran odisea literaria. El libro tendrá más de 1.100 páginas, donde se narran las pasiones de cuatro profesores de literatura a la búsqueda de un escritor alemán desaparecido llamado Beno von Archimboldi. Hay un personaje que creo que es muy bolaño, que es Reiter, Hans Reiter. Por la enorme consciencia de la realidad, la hipersensibilidad hacia todo y a la vez por ser impávido, como no pertenecer a este mundo. Es una especie de extraterrestre que siente, pero que no deja de ser extraterrestre y mira al mundo desde lejos. Es muy bolaño eso. Un poeta que vive sufriendo y pasa hambre y no sabe en qué casa va a dormir y, sin embargo, analiza la calle de noche como si fuera un bosque. También se describe la investigación que emprende el periodista norteamericano Oscar Fateh acerca de unos sobrecogedores asesinatos a mujeres en Santa Teresa, ciudad en la frontera entre México y Estados Unidos. Las mujeres atrozmente liquidadas son descritas una a una, en una prosa casi de práctica forense que rinde homenaje a las víctimas de crímenes que desde 1993 se suceden en Ciudad Juárez y que en su mayoría permanecen impunes. Me agotó el hecho de que enumerara muertes y que fuera muy rápido. Se detenían algunas que eran escabrosas y seguía enumerando. Era como un machaque constante. Si te quedaba algo de consciencia, ahí te la ha quitado, te ha destrozado ya. Si quieres seguir, ya estás completamente entregado. Le veo una utilidad a Bolaño. Siempre se la veo. Hablo mucho de que es surrealista, tiene mundo propio. Yo creo que consigue eso sin dejar de ser una persona con opiniones muy claras sobre qué está mal en el mundo real que nos rodea. Otra virtud. Y bueno, ha conseguido que mucha gente lea esos libros después de conocer la historia y que se lo plantee una vez más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con las mujeres? Ahí creo que el escritor estaba dándonos un toque de atención. Estaba enfadado. Si no, no nos hubiera arriesgado tanto. Incluso en los momentos más difíciles, en la última época de la vida, que sabía la enfermedad que tenía, que estábamos esperando el trasplante y todo eso, incluso en este momento transmitía vida. Yo más bien diría que, porque escribí casi la palmé. Si no hubiera escrito estaría más vivo y más sano ahora. De eso no me cabe la menor duda. Jamás se quejó de su enfermedad, ni dijo nada al respecto. Él era muy pudoroso con el tema de la enfermedad. No la mencionaba. Y si acaso la mencionaba, decía algo de humor negro. Por ejemplo, una vez mi hija pequeña estornudó en su cara y dijo, no puede ser, esta niña me va a matar con un estornudo. No te das cuenta que yo soy un moribundo. Pero era como una broma de humor negro que obviamente pensábamos que era una exageración de su parte. Yo soy de los que creen que el ser humano está condenado de antemano a la derrota. A la derrota sin apelaciones. Pero que hay que salir y dar la pelea y darla. Además, de la mejor forma posible, de cara y limpiamente, sin pedir cuartel, porque además no te lo darán, e intentar caer como un valiente y que eso es nuestra victoria. Hasta el último día, o sea, el día antes casi bien de ingresar, ¿no? Era en domingo y a mí me tocaba el turno de vender periódicos y vino muy tarde. Ya eran casi la una y le dije, anda Roberto, hoy te has dormido, si te descuidas no encuentras ni al país. Me dijo, mira Fina, es que esta última novela me está matando. Digo, ¿cómo se llama la novela? Dice 666. Digo, ya está, es que con ese título, ¿qué quieres? ¿Qué te pase? Digo, pues tírala a la basura. Dice, sí hombre, ahora que la tengo casi terminada. 2666 lo llaman novela inacabada, ¿no? Menos mal, porque si la llega a terminar nos mata a todos. Roberto deja instrucciones de que 2666 se publique dividida en cinco libros, que se corresponden con las cinco partes de la novela, especificando el orden y periodicidad de las publicaciones, una por año, e incluso el precio a negociar con el editor. Con esta decisión cree dejar solventado el futuro económico de sus hijos. Decidimos publicarlo en un tomo y se han vendido docenas de miles de ejemplares. Es decir, que literariamente había que hacerlo así, pero incluso económicamente también era una buena decisión. En julio de 2003, el trasplante que espera no llega a tiempo, y Roberto sufre su última crisis hepática antes de morir. En julio de 2003, el trasplante que espera no llega a tiempo, y el trasplante que espera no llega a tiempo, y el trasplante que espera no llega a tiempo. La obra buena, fuerte, de más densidad ha hecho en planes, viviendo con la gente y escuchando, aunque el tema no sea de aquí, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué más estamos? ¿Ciudad Juárez? Pues allí, pero es igual, va escrito aquí. Básicamente, lo que él nos está diciendo es, las condiciones para que surge el arte son un coche impala, una carretera en México, buscar a una sacerdotisa que se llama Cesaria Tinajero, avanzar rumbo a los desiertos de Sonora, y las cosas que sucedan en el camino van a ser las aventuras, los episodios necesarios para que surja el arte. Lo que venga después ya no lo cuenta, es como el viaje a Ítaca, y cuando llega a Ítaca ya no lo cuenta. Su vida era una aventura, su vida fue una novela trágica al final, trágica además con esa muerte prematura, joven, y con esa desesperación de los últimos años de escribir, de la literatura como una especie de tabla de salvación para alguien que se va hundiendo. Pues todo eso, que ha contribuido mucho a crear el mito, el mito bolaño, yo creo que está también en su literatura y da a su literatura la gran vitalidad y el gran dramatismo que tiene. Ahora queda el misterio de saber qué opinaría Roberto ante el creciente número de lectores que se acercan a sus páginas. ¿Qué sentiría al ver el volumen de venta de sus obras? ¿Y qué pensaría de sus traducciones en Alemania, Francia, Portugal, China, incluso Irán? Bromearía sobre ello seguramente. Ante estos acontecimientos, echaría mano de su virtud de reírse de sí mismo y de todos. Quizás usara su espíritu provocador. Seguramente se sentiría feliz. Yo creo que todos los escritores, incluso los más mediocres, los más falsos, los peores escritores del mundo, han sentido durante un segundo la sombra de ese éxtasis. Sin duda el éxtasis no lo han sentido, el éxtasis tal cual quema. Y alguien que lo siente durante un segundo y luego retorna a su mediocridad existencial, es evidente que no se ha metido en el éxtasis, porque el éxtasis es terrible. Es abrir los ojos ante algo difícil de nombrar y difícil de soportar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!